Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Lunes 29 de enero del 2024. Quédense con nosotros. Esperamos que este bloque sea de su interés. 20 días para la realización de elecciones municipales en República Dominicana. Tres meses y 21 días para la celebración de elecciones presidenciales y congresuales en el país. Y ahora, en este momento, en política tenemos el termómetro al rojo vivo. Principalmente entre el gobierno y fuerza del pueblo. Abinader en las calles está en política 100%. Ha abandonado la casa de gobierno, aunque no tiene logro que mostrar, hace campaña para quedarse en el gobierno. Lo apasiona el poder. Leónel, por su lado, tirado a la calle del medio, impulsando los candidatos de Fuerza del Pueblo y de la Alianza 2024. Alianza RD 2024. Al que veo tímido es a Abel Martínez. Desde hace varios meses, no ahora mismo, desde hace varios meses, lo veo haciendo campaña específicamente en puntos. En Santiago y en Santo Domingo Este, casi exclusivamente. Santiago es entendible. Es la ciudad de Abel, es el alcalde de la ciudad. Ahora, Santo Domingo Este, lo veo como queriendo nutrirse de la popularidad de Luis Alberto. Parece que Abel se convenció de que este no es su momento. Tal vez no tiene los recursos necesarios o ve que ahí se puede gastar mucho dinero, pero como que da la impresión de que se convenció y de que tiró la toalla. Se convenció de que este no es su momento. Por su parte, Luis Abinader, otra vez, tirado a la calle, sin discurso, sin propuestas, pero con dinero, con cuartos, utilizándolo como nadie antes. Los recursos del Estado. Debería recurrir a la frase invertida, Abinader, dinero contra vergüenza, recursos públicos contra dignidad. Sería un buen lema de campaña para Luis Abinader. Su campaña es virtual, para el que solamente ve reyes. Le da lo mismo que vaya mucha o poca gente a sus mítines. Si al fin y al cabo utiliza los photoshop y las ediciones de video para aparentar que tiene lo que le hace falta. Y lo que le hace falta es pueblo. Fíjense aquí una muestra de lo que estoy diciendo. Eso fue una fotografía que tiraron a todo pulmón con Luis Abinader y la concurrencia. Y entonces ahí se ve el photoshop y las ediciones que se le hacen a la fotografía. También tuvo una manifestación en Santo Domingo Oeste queriendo promocionar a Dio Astacio, candidato alcalde del PRM. Miren cómo transcurría esa marcha. La parte más concurrida es donde viene el presidente. Donde viene Luis. Ahí está el grupito, ahí. Esa es la parte que está más concurrida. No, no, no. Ahí está el presidente. Claro, ahí el presidente. La parte no está más concurrida aquí. Pero ahí va el presidente Luis. Ahí va Dio también. Al presidente lo debería de ponerlo a él. Mira, mira. Donde va más gente hay. No, 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 no. Ahí va el presidente. Ahí se aglomeran todas las personas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bien, y usted no me puede decir que eso fue por la orilla, que eso no había empezado la marcha, usted ve al candidato presidencial del PRM, al presidente Vila Binader, Pío Abdío Astacio, y nada, a pesar de que están obligando a los empleados públicos a participar en ese tiempo, como en los mejores tiempos, y eso se está dando a nivel nacional. Obligan, como en los mejores tiempos, a los empleados públicos a participar en sus aburridos mítines. Vamos a ver lo que pasaba en Villa La Mata, en Sánchez Ramírez, en la provincia de Sánchez Ramírez, donde un señor PRM oso, pues, se altera, porque dice que todos los empleados públicos tienen que participar en eso, y que la marcha y la guardia blanca, etcétera, etcétera. Y se echa completa que empujó a Liceo. También vamos a tratar de que la guardia vieja del PRM también esté ahí. Los empleados públicos hay que mandarle un buen morando al IDRI, a INAPA, al hospital, al asilo de aseano, a todas las instituciones del Estado del Gobierno. Tienen que mandarle un buen morando, que tienen que participar en el malamano, que están capas caídas todos. Vamos a ponernos para esto, nosotros que estamos en esto, vamos a ponernos para esto con el fuente. Todos los empleados públicos tienen también que participar en los malamano. ¿Entiendes? ¿Qué están esperando? Que pase esto. No están integrados haciendo nada. Hay que integrarse a trabajar ya. Bien, como en los mejores tiempos, obligados a los pobres empleados a participar en campaña. Lionel Fernández, por su lado, con grandes posibilidades de llegar a la presidencia de la República, sigue sus actividades, sigue juramentando, ingresando personas a fuerza del pueblo, nuevos simpatizantes y sacando músculos en las calles. Los mítines de Lionel son los más frecuentes, pero también los más concurridos. Hace días presenté lo ocurrido en Puerto Plata, en Asua. Veamos lo que sucedió en Santiago. Bien, en esa actividad, Lionel Fernández, pues, aprovechó y los periodistas le preguntaron sobre el apresamiento del doctor Huazar en Ocoa y en sí que pensaba sobre la Ley 1.24 que crea la Dirección General de Inteligencia en República Dominicana, algo así como el CIN del siglo XXI. Vamos a escuchar a Lionel cuando habla de dicha ley. Presidente, presidente, ayer hubo un caso muy lamentable de un doctor ahí que te hace referencia pero que tiene que ver con respecto a la ley, con el tema de la ley. Comenta, ¿qué constituye esto? Bueno, obviamente que nadie debe ser afectado por expresar sus ideas. Ya supe que parece que en mi época de gobierno también había tenido algún conflicto. No recorraba, no preciso, pero en todo caso, ni en mi gobierno ni en ningún gobierno, nadie puede ser objeto de persecución o de maltrato porque presta su vida. Debe ser derogada la ley. Según la democracia hay que ser abierto, cultural y tolerante. Debe ser derogada la ley del delito. Totalmente, es una ley constitucional. Ya se verá en los próximos días de que efectivamente viola la constitución de la república y sobre todo el más grande retroceso institucional democrático que ha experimentado la república desde la muerte de Trujillo a la actualidad. Eso representa eso. Presidente, usted ha estado en esta zona de desnudo durante 15 semanas. ¿Cómo ha podido visualizar la gente el respaldo a su... Bueno, en primer lugar hay un rechazo total al gobierno. La gente siente el alto costo de la vida, la falta de circulantes, inseguridad ciudadana, apagones, aumento de tarifa eléctrica, colapso de los servicios públicos, por eso la gente siente. Y por lo tanto, yo lo que veo en las calles es una verdadera ira popular. Y se ve el ascenso de la fuerza del pueblo como alternativa. La fuerza del pueblo va creciendo constantemente en todo el territorio nacional y ya se perfila como el gran triunfador de las próximas elecciones. Bien, ustedes vieron la definición. Ahora, en otro punto que le abordara la prensa, y también en el discurso que pronunció en Santiago de los Caballeros ante miles de ciudadanos, Leónel conceptualizó algo en dos palabras. ¿Cómo se siente la gente ante los embates del gobierno a la ciudadanía? ¿Cómo ha subido el costo de la vida? ¿Qué difícil es para cada dominicano sostenerse a diario? Lo sintetiza en dos palabras, ira social. La multitud que se ha dado cita en este encuentro no tiene paralelo en la historia política y electoral de este municipio. Por tanto, hoy hemos hecho historia aquí en Santiago. Un hecho memorable es que ha movido multitudes porque reconoce que hay un pueblo airado hoy en la República Dominicana. El pueblo dominicano tiene ira ante la incompetencia que tienen las actuales autoridades. Lo mínimo indispensable que se requiere de un gobierno es de garantizar el derecho a la alimentación de un pueblo. Y este gobierno se ha manifestado incapaz de proveer los alimentos necesarios a la población dominicana. Bien, al final de todo, señores, ustedes tienen la última palabra. Cuando acudan el 18 de febrero y el 19 de mayo a votar en las municipales y las presidenciales y congresuales. Y ahí, pues, tendremos una idea acabada de qué piensa verdaderamente la gente si les conviene cuatro años más de Luis Abinader o si quieren un cambio de rumbo para los ciudadanos, un cambio para la economía, un cambio para el futuro de todos los temas. Así las cosas, amigos míos. Nos despedimos por estos instantes esperando que este bloque les haya sido útil e invitándolos a que se suscriban al Canal Nacional de Información SNI porque aquí planteamos las cosas como son. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los tres! ¡Por la Prise del Plévio! ¡Ahí están mis padres! ¡Están muy fuertes a la hora! ¡Maldrillo! ¡Maldrillo! ¡Se va mi jefa! ¡Vivio! ¡Viva que bella! ¡Se ve mi jefa!